La participación se inició con el torneo Grand Prix. Acá es el primer día, el primer torneo de encuentro en la universidad. Y de Córdoba estamos viniendo 35, entre los que se encuentran atletas visuales, motores y PC. ¿Qué disciplinas del atletismo van a practicar en esta ocasión? Van a ser carrera de 100, 80 y 150 metros, lanzamiento de balas, jabalina y disco. Comentando un poco el trabajo de la Agencia Córdoba Deporte en cuanto a discapacidad, ¿cuál es el lugar donde se entrenan? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Bueno, en la Agencia Córdoba Deporte, en el atletismo estábamos divididos alto rendimiento, iniciación deportiva y mediano rendimiento. Lo que se entrena de lunes a viernes, en algunas ocasiones doble turno. Entrenamos en el Estadio Kempes. Nosotros somos un equipo de profesores de distinta parte de la provincia, en la cual estamos divididos en distintos niveles, en la cual tenemos escuelas de iniciaciones, escuelas federadas y escuelas de alto rendimiento, que es el que me compite a mí. Dentro de eso tenemos varios rangos de atletas de distintas categorías funcionales, en la cual vienen a representar con nivel de equipo, para venir a competir en distintas pruebas, ya sean nacionales, internacionales. Así que hoy es un agrado estar acá en Río Cuarto para la primera fecha del Grand Prix. Sí, vení con todos los niveles de discapacidad, tenés visuales, motores, intelectuales y con parálisis cerebral. Dentro del grupo del equipo de agencia tenés a Andrés, que ha andado por ahí, que está allí baja, en el ranking mundial está el número 12. Tenés a Caterina Márquez, que es campeona argentina del Comité Paralímpico, bicampeona de Evita, en lanzamiento de Valle y Velocidad. Tenés a Roberto Aliendro, que ahora va a debutar los 1500 dentro de un rato, que él es el bicampeona argentino del Comité Paralímpico también, y que próximamente van a estar compitiendo el 1 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento para homologar marcas ahí en el Comité Paralímpico Argentino. Y de ahí tenemos muchos chicos que vienen por primera vez a tomar sus experiencias, que se entrenan en el estadio. Así que bajo la coordinación de Martín, de Jimena, nosotros hacemos un trabajo en conjunto para que todo esto salga bien.